Hoy nos vamos a cenar papá y yo solos, que desde que nació Lua no hemos visto la calle. No nos tendremos que quedar anillo de niñeras, ¿verdad? No, no. Hemos contratado a una con muy buenas referencias. Ya veréis que bien lo vais a pasar. Os vais a divertir un montón. Me parece que será esta la puerta. Sí, es aquí. Esta es la dirección. ¡Ay, ya he llegado! Buenas tardes, señora. Soy la niñera. Ay, sí. Bienvenida. Pase, por favor. Le presento a mi marido Luis y a mis hijos, Ani, Ona, Leo y la pequeña Lua. Encantada. Son guapísimos todos. Muchísimas gracias. Yo me llamo Leo. La vamos a ayudar en todo lo que podamos, no se preocupe. Sí, además nuestros hermanos son buenísimos. Hay que ver qué niños más encantadores. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nos vamos a arreglar ya para irnos al restaurante. Está usted muy guapa, señora Ruth. Ay, juventud, divino tesoro. Cuando yo era joven, lucía unos vestidos muy bonitos también. Pero claro, ahora... Está usted muy guapa. Menuda cinturita tiene usted. Bueno, márchese, márchese que van a llegar ustedes tarde. Bueno, pues hasta la vuelta. Hasta dentro de un rato, señora. Vayan con Dios y no se preocupen. No me malinterpretéis, niños, pero creo que lo mejor para todos es que os marchéis. Parece que Lua no se quiere tomar el biberón en compañía. Así que venga, vamos, fus fus, fuera de aquí. Seré vieja, pero tonta no. Y no pienso quedarme toda la noche aguantando unos cuantos mocosos. Ale, tómate el biberón lo más rápido que puedas, que pienso estarme toda la noche en el sofá viendo todos mis programas favoritos de la televisión. Vaya pantalla más grande. No como la que tengo yo en mi casa. Qué bien. Además tienen un montón de patatas fritas y de snacks en la cocina. Ah, me encanta. Me encanta esto del esquí. Está llorando otra vez la bebé. Qué fastidio. Pero cómo un ser tan pequeño puede hacer tanto popó. Qué más huele. Qué ganas de vomitar. Qué asco. Interrumpimos este programa para avisar de que se ha escapado esta abuelita. Si sabe dónde está, no duden en ponerse en contacto con nosotros y llamar a la policía. Gracias. Juventud divino, tesoro. No me pienso manchar las manos. Así que a la lavadora. La lavadora, verás que limpita sales de ahí. Seguramente también un poco mareadita. Pero como eres joven, seguro que te las arreglas. No como yo. Y ahora sentadita ahí y calladita, ¿eh? Pero qué hace nuestra semana sola en el sillón. Ah, no, no te preocupes. Se ha puesto ya sola e ido a gatas. Ah, bueno. Tenemos un poco de hambre, sobre todo Leo. Ah, pues no os preocupéis que enseguida os traigo cena. Ya veréis qué rica. Se me da muy bien cocinar. Esta es la mía. Voy a ponerles un montón de picante. Como odio a la gente joven. Los odio, los odio y los odio. Ala, y más sal. Verás qué cara se le va a poner cuando lo prueben. Niños, ya voy. Esto ya está terminado. Veréis cómo os gusta. Es una de mis especialidades. Una pizza muy rica. Ay, qué bien. La verdad es que huele muy bien, señora. A Leo le gusta mucho pizza. Pizza, queso, pizza. Pues vamos allá. Qué hambre que tengo. Yo también tengo muchísima hambre. Mmm. Cómo pica esto. Es horrible. Niños desagradecidos. Que no sabéis valorar una buena comida. Pues es lo que hay. No pienso hacer ninguna otra cosa para cenar. Ala, tú calladita ahí en el sillón. Que yo voy a seguir viendo mis programas favoritos de televisión. Por fin lo hemos conseguido, Ana. Sí, hemos pasado el séptimo nivel. Con lo difícil que es este videojuego, ¿eh? Leo prefiere los juegos de mesa. Y luego me iré a leer mis libros favoritos. Ay, Leito, te auguro un futuro maravilloso. Ya te digo, es todo un intelectual. ¿Habrás he visto los gritos que están pegando? Ya está bien. Se acabaron los videojuegos. A limpiar toda la habitación ahora mismo. Y luego dicen que los jóvenes son el futuro. Pues vaya futuro lleno de ruidos. Oiga, señora. ¿No habrás te escuchado a los vecinos? Nosotros no estábamos gritando. No me rechistes, niña. Vamos. Lo quiero todo brillante brillante. Como si fuese un espejo. ¿O queréis que vuestros padres se enteren de la mala educación que tenéis? No, no, no. No se preocupe, señora. Que lo dejamos todo súper brillante. Ya lo verás. Yo solo quería leer. No te preocupes, Leito. Que enseguida terminamos y te pones a leer todos tus libros favoritos. ¿No es un poco rara esta señora? Está como obsesionada con la juventud. Sí. Es como si estuviese resentida con su edad, con la vejez. Y tuviese manía a toda la gente joven. Pues ahora verás. Se va a enterar. Menuda somos dos otras. A mi hermano Leo no le vuelve a hacer llorar esa señora. Pero qué bien. ¿Cuánto tiempo hacía que no me comía un chocolate tan rico? Señora, le hemos preparado un batido muy especial. Sí, que me voy yo a fiar de vosotras. Pues qué pena. Porque es un batido especial que se toma nuestra madre todas las mañanas para estar así de joven y guapa. No me digas. Pues prepara para ese brebaje. Por supuesto. Tome. Todo suyo. Pero que me habéis dado, niños del demonio. Ha caído en la trampa. Sí, ha caído en la trampa. Os vais a enterar ahora mismo. De mí no se burla nadie y menos tres mocosos. No, déjenos en paz. No nos persiga con un bate de béisbol. No, no. Déjenos en paz. Pero, pero estos gritos. Pero qué hace usted, señora. Yo no hago nada. Estábamos recreando una obra de teatro. ¿Una obra de teatro? ¿Están mis hijos llorando? Es que está usted loca, señora. Pues un poco sí, papá. Sí, bastante de hecho. Bueno, pues parece que se ha quedado buena noche. Yo ya me marcho de aquí. Siento mucho el rato malo que habéis tenido que pasar, hijos. La verdad es que las referencias eran buenísimas. Lo que pasa es que ahora que lo pienso, a mí la cara de esa señora me suena muchísimo. Yo la he visto antes en algún sitio. Estoy seguro. Bueno, lo importante es que ya estamos todos juntos y a salvo. No preocuparos. No preocuparos. No preocuparos. Gracias.